Hace un año, para mayo del año pasado, estuve aquí haciendo Los Puentes de Madison y venir así consecutivo con Los Puentes de Madison y ahora con Cartas de Amor y estoy viniendo con Solita Silveira, miren, vengan, porque realmente es una obra que no se pueden perder, no se la pueden perder. ¿De qué se trata esta obra? Bueno, Cartas de Amor es una obra de dos personajes que cuenta la historia escrita en cartas de dos personas que se conocen cuando tienen siete años y es una relación que tienen a lo largo de toda la vida, con encuentros y desencuentros, pero que es una gran historia de amor con un colorario precioso y la contamos todas, nosotros dos, arriba del escenario, frente al público y son niños de siete años que ustedes van a ver y son adultos muy longevos que ustedes también van a ver y a lo largo de toda la vida que también van a ver en esta hora y media que dura el espectáculo. Es una belleza, es una cajita de música. Fui de escribir muchas cartas de amor, soy de escribir cartas de amor, lo que pasa que hoy en la época del WhatsApp y todo esto que viene pasando, como que todo lo que antes estaba en carta, hoy lo tenés mirando el historial del WhatsApp. De todas maneras, en mi casa, en mi familia y con mi amor, sí nos escribimos cartas todo el tiempo, pero a esta altura del partido, en esta época de mi vida, estoy más en las cartas, en los hechos, más que en las palabras. Las palabras escritas son preciosas, son casi documentos, pero a mí me gustan mucho los hechos, cuando son hechos de amor y después las cartas podemos hacer un diario, si querés, contando los hechos, pero me gustan más los hechos que las palabras.